Buenos días, mi nombre es María Inés Burset y la presentación que voy a compartirles hoy se denomina el proceso de adquisición de la notación musical desde la perspectiva psicogenética, investigaciones en psicología de la música. Elegí un tema para atravesar esta presentación que podría considerarse inicial en el proceso de adquisición y que a partir del cual yo voy a plantear un recorrido por diferentes reflexiones abordando también diferentes trabajos de investigación. Es el problema puntualmente que implica la segmentación de la música en unidades de escritura, es decir, en notas. Para quienes conocemos la notación musical, esta posibilidad no implica ningún desafío, podemos escuchar una pieza, cantar la melodía y escribir las notas en el pentagrama del mismo modo que lo podemos hacer en nuestro idioma, podemos escuchar el español, segmentarlo en palabras y letras y escribirlo. Pero en nuestra experiencia de audición la música o en lenguaje también se presentan como un flujo continuo, como una unidad dinámica. Y es porque hemos aprendido la notación musical que podemos segmentar esa unidad dinámica en unidades discretas, de escritura, en notas, algo que por ejemplo no podemos hacer cuando no conocemos la escritura de una lengua. Por ejemplo, yo puedo entender el portugués, pero no puedo escribirlo de manera ajustada con relación a las unidades. De modo que podríamos decir que la relación entre la música y la nota como unidad de escritura no es una relación directa. Y fíjense que este problema no ha sido abordado en la enseñanza de la notación musical porque por lo general se asume como una relación natural y transparente. En nuestro equipo de investigación comenzamos a tomar conciencia de lo complejo que podía ser segmentar una melodía en unidades de escritura a partir de la enseñanza de la notación en la universidad. A veces determinados contextos nos permiten tomar conciencia o advertir problemas que en otros contextos no surgen o no aparecen de un modo tan evidente, aunque no sean ajenos a este mismo problema. Bueno, ¿por qué en la universidad? En la Argentina, de acuerdo con la ley de educación superior, la universidad es pública y gratuita, pero además es de libre ingreso. Esto implica que el único requisito para ingresar a la universidad es haber finalizado la educación secundaria. No hay examen de ingreso. Todos los egresados de la educación secundaria se suponen competentes, ya sea para estudiar medicina, ingeniería, composición, dirección coral o educación musical. La única característica compartida quienes ingresan a una carrera es, en todo caso, el interés por un campo de conocimiento. De hecho, la mayor parte de los estudiantes que ingresan a las carreras de música suelen tener experiencia vocal o instrumental. Muchos de ellos han tocado en grupos o han cantado en coros, incluso algunos tal vez grabaron hasta un disco, pero la mayoría no conoce la notación musical, sobre todo porque no es contenido de enseñanza en los niveles anteriores a la universidad. A partir de una encuesta que realizamos en 2012 en la universidad, observamos que ante la pregunta cómo es su desempeño leyendo en el pentagrama, un 70% de los estudiantes contestó, allí está en amarillo, entre las opciones no lee, muy mal, mal o regular. Es decir, que la mayoría o bien tenía un desarrollo muy elemental o directamente no conocía la notación musical. Y ante la pregunta, cuando quieres tocar un tema u obra nuevo en tu instrumento, ¿de qué modo lo haces con más frecuencia? Nuevamente, señalado en amarillo, un 74% en total respondió entre las opciones de oído por imitación, por cifrados o por tablaturas. Por lo tanto, observamos que para la mayoría de los estudiantes, sus prácticas musicales no estaban basadas en la lectura en el pentagrama. Y no se trata de un perfil demasiado exótico. Este perfil de músicos que aprenden a tocar de oído o por imitación a partir de tutoriales, es cada vez más frecuente y supongo que es un poco así en todos lados. Hay muchos músicos, incluso reconocidos músicos, que componen temas para bandas o para películas y nunca han aprendido a leer música. Paul McCartney cuenta en una nota que le hicieron para la revista The New Yorker, que luego de varios intentos por aprender a leer música, primero cuando era un niño, luego cuando tomaba clases de piano y finalmente cuando era uno de los Beatles, dijo ahora ni siquiera quiero aprender. Las notas no parecen ir con lo que estoy escuchando. Bueno, con motivo de profundizar en este problema, en 2014 hicimos un estudio en la universidad que consistió en lo siguiente. Solicitamos a jóvenes ingresantes a las historias de música que contaran la cantidad de sonidos que comprendían una serie de fragmentos musicales que previamente tenían que memorizar. Se trataba de música real, que era interpretada expresivamente, ¿no es cierto?, con una textura de melodía con acompañamiento y los resultados mostraron que del total de respuestas dadas por todos los estudiantes, un 51% tenía o contaba la cantidad de notas que esperábamos la cantidad correcta, mientras que la otra mitad tendía a contar o más notas o menos notas. Por lo que inferimos que la posibilidad de segmentar una melodía cuando se trata de una melodía real, expresiva, no era una habilidad de acceso espontáneo. En el vídeo que sigue, les voy a ilustrar de un modo simpático a la idea general del problema, corresponde a una serie animada argentina que se llama Los Peques. Fíjense que el vídeo nos muestra la distancia que puede haber entre los teorías, los que piensan la música, en este caso como una unidad dinámica. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es la relación que hay entre las dos unidades de segmentación de la música y las notas como unidad de escritura? Y a partir de esta pregunta, sabemos que por lo general suele haber dos suposiciones, están muy arraigadas en los músicos, especialmente en quienes conocemos la música musical, que son, por un lado, que se suele considerar que la nota es la unidad mínima de acción, y por el otro lado se suele considerar que la nota es la unidad mínima de audición. Sin embargo, estas dos suposiciones no son necesariamente así, o al menos no son siempre así. Por ejemplo, muchas veces podemos tocar una nota en un instrumento, muchas veces tocar una nota en un instrumento implica un conjunto de acciones. Es decir, que hay un conjunto de acciones anticipatorias, preparatorias, o de sostén del sonido, que pueden dar lugar a ese conjunto de acciones a un único sonido. Y, a su vez, lo inverso. La misma cantidad de acciones puede dar lugar indistintamente a una o a varias notas. Por ejemplo, en un instrumento de cuerda, una misma acción, como es pasar el arco sobre las cuerdas, puede dar lugar a una única nota, o a dos notas, en el caso de ser dobles cuerdas. Y con relación a la otra suposición, la nota no necesariamente puede ser la unidad mínima de audición. Cuando nosotros escuchamos música, podemos identificar auditivamente unidades que son menores a la nota y sobre las cuales el ejecutante tiene un control deliberado. ¿Cómo ocurre con el vibrato? Son unidades menores a la nota que podemos identificarlas, que el ejecutante tiene un control sobre eso, y sin embargo nos escriben. Acá, bueno, todo esto que yo les estoy contando queda un poco de evidencia también en este video, que es un fragmento de un video de Javier Altozano, donde él en realidad está explicando cómo se utiliza el autoteno. Aquí tenéis, estas son las notas del piano, y estas son sus notas, y cómo de cerca o de lejos han estado de encajar. Por ejemplo, esta nota está casi perfecta en este re, muy bien afinada. Y por ejemplo, esta otra pues está un poquito aguda, porque se ha quedado aquí y le sobra un cachito negro abajo. Estás doce céntimos de semitono desafinada. Y ahora estás en cero. ¡Qué fuerte! El programa te intenta hacer una estimación de más o menos qué nota es, que es el rectángulo azul, pero en realidad tu voz va viajando por una curva blanca. Fíjense que lo que explica Altozano no es ni más ni menos que la categorización que hacemos también cuando escribimos la música. Él dice, tu voz va viajando por una curva blanca, ¿cierto? Una curva que es continua. Y el rectángulo azul señala más o menos qué nota es, ¿cierto? Ponen cajitas. En el caso del autotune, como vimos recién, las categorías de la notación incluso terminan regulando la ejecución, ¿cierto? Bien, entonces acá queda en evidencia que la voz es una línea continua, la música es una unidad dinámica, y las notas son categorías, categorías que no están a priori. Incluso, como se observa en la imagen, la línea del canto tiene movimientos con unidades menores, que tampoco dan lugar a unidades de escritura. Bueno, la pregunta es entonces, ¿qué aportes han hecho las investigaciones acerca de la relación, de esta relación que existe entre las unidades de música y las unidades de representación o unidades de notación? Bueno, y acá encontramos que en la década del 80, en el ámbito de la música, de la inspiración en psicología de la música, existe una línea bastante sólida, que sigue siendo muy citada en escrituras actuales, que estudia las representaciones espontáneas de estímulos musicales, que son denominados por los mismos autores como estímulos musicales simples, ya sea patrones rítmicos, fragmentos melódicos, o composiciones de los niños. Estas investigaciones se producen en la música, se producen en paralelo a algunas investigaciones en alfabetización, incluso hay citas compartidas, Hermín Sinclair, que es catedrática de la Universidad de Ginebra, cita, por ejemplo, los estudios de Van Berger en Harvard. En ambos casos, en la música y en el lenguaje, se trata de analizar las escrituras espontáneas. Sin embargo, nosotros sabemos que existe una diferencia sustancial entre las oportunidades que puede ofrecer el niño, un medio a un niño para interactuar con la escritura alfabética, que aparece en sus vestimentas, en los alimentos, en sus juguetes, en la calle, y las oportunidades que muy ocasionalmente puede ofrecer el medio a los niños con relación a la notación musical. Por lo tanto, mientras que las investigaciones en alfabetización del lenguaje permitieron conocer el significado que los niños asignaban a las letras, la cantidad de letras, que necesitaba algo para hacer una palabra, las hipótesis silábicas y muchos otros elementos, el análisis de las representaciones musicales espontáneas, en realidad, focalizó la idea en conocer las dimensiones de la música las cuales los sujetos atendían de modo espontáneo. Y el tipo de relación establecían entre esto que percibían y los elementos que ellos mismos creaban. No implicó conocer el sentido que daban a los elementos de la notación musical, como en el lenguaje fue el sentido que daban a los elementos de la escritura alfabética. Aquí se trató de indagar los elementos que espontáneamente creaban niños. Entonces, en este contexto, lo que resultó determinante fue el diseño de los estímulos musicales. Y en este sentido, diferentes autores en las investigaciones sobre representaciones musicales señalan que partieron, como les dije antes, de ejemplos a los que denominaban simples. Bueno, ¿qué son estos estímulos simples? Se trataba de fragmentos musicales breves, especialmente elaborados para la investigación, los cuales se presentaban en ejecuciones controladas, porque eran cantados o percutidos por el investigador. Por ejemplo, el diseño de Bamberger se desarrolla a partir de un ritmo palmeado. Hay otros estudios que se desarrollan con melodías con texto, texto que es susceptible de ser segmentado en unidades de texto, no necesariamente unidades musicales. Y las composiciones de los niños también se realizaban a partir de reflexiones anteriores sobre esos mismos instrumentos, con relación a alturas, duraciones. Es decir, que de alguna manera todos estos estímulos tenían controladas las variables expresivas y resultaban ciertamente simplificados, ¿no? Más allá de que ellos los denominan como simples. El problema aquí es que no aparece el problema de la unidad. ¿Qué sucede? En el análisis de los datos se observa que los niños grafican tantos elementos como notas y en el estímulo, registran incluso los mismos atributos y relaciones que son representados en la notación musical. Así los autores no problematizan la unidad porque en realidad la unidad está explícitamente dada en estos estímulos. Se trata de, como les decía, ritmos palmeados, un fragmento con texto. Incluso, bueno, Bamberger, al solicitar las representaciones, analiza, como vimos recién, diferentes símbolos, mostrando incluso la relación que hay entre esos símbolos inventados por los niños y las unidades. Es decir, el problema de las unidades aquí no surge. Fíjense que, de algún modo, esta idea de estímulos simples siguió la misma línea que se daba en la educación, ¿cierto? En las piezas o en los estímulos musicales o en los fragmentos musicales sobre los cuales se trabajaba en la educación. Los métodos de solfeo, por un lado, de solfeo y de dictado, ¿cierto? Y lo mismo pasa con los métodos de audiperceptiva. Si bien tienen objetivos diferentes, tenían una misma concepción de cuáles eran los estímulos musicales iniciales y simples, ¿cierto? Fragmentos breves, con combinaciones de pocos elementos, ejecuciones controladas, propuestas que son ejercicios, ¿cierto? No son fragmentos de música. Fíjense que los niños tienen sus primeras aproximaciones a la lectura de este modo y después, más adelante, nos sorprendemos porque no logran trascender el nivel de la nota para dar sentido a la interpretación. Incluso terminan teniendo que aprender a dar sentido, ¿cierto? Porque, claro, lo que han dejado afuera es esta posibilidad desde el comienzo de sus lecturas. Bueno, en la enseñanza alfabética, que también estuvo atravesada por esta lógica, hubo una fuerte crítica a los diseños iniciales y a la concepción de aprendizaje. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva psicogenética, Emilia Ferreiro dice que el objeto de escritura en el mundo social es un objeto salvaje. Hay toda clase de elementos gráficos, caracteres grandes, pequeños, mayúsculas, minúsculas, combinaciones de puntos, letras, acentos, comas, guiones, signos de exclamación, de interrogación, paréntesis, comillas, ¿cierto? ¿Y qué hace la escuela con todo eso? Dice ella, domestica ese objeto, decide qué tipo de elementos habrá y con qué tipo de combinaciones. Y entonces aquí Quino, que es un humorista gráfico argentino, propone en este relato de algo de este estilo, como lo que les estoy contando, donde se encuentran Susanita y Mafalda, y Susanita dice, a mi mamá amasa, amasa sola, sí, amasa sola, y sala la masa, la masa se amasa en la mesa, la masa es sana, sí, esa masa es sana. Y Mafalda se va pensando lo bueno de ir a la escuela, es que uno puede conversar en un nivel literario, ¿no? El tipo de enunciados que favorece la escuela son aquellos que nadie utiliza para hablar, ¿cierto? Que muestran una simplificación de los elementos, el significado, de las variables expresivas, de sentido, ¿no? Y esto también ocurre en la formación musical de la complejidad y diversidad de elementos gráficos posibles de una partitura, como son ligaduras, franceses, acentos, articulaciones, distintas claves, alteraciones. De todo eso, solo se producen combinaciones de elementos simples, ¿no? Este es un ejemplo de una pieza inicial de piano, dando lugar a lo mismo, enunciados artificiales, en definitiva, a secuencias de notas y no necesariamente música. Fíjense que lo que hemos visto, en esto que hemos visto, lo simple, en realidad, es algo que no tiene un sentido, ni comunicativo, ni expresivo, ¿no? Cuando en realidad, lo inicial en el aprendizaje es siempre el sentido, incluso en la alfabetización, en las instancias de lectura y escritura, lo inicial es el sentido. Y aquí agrego una diapositiva para adelantar un poco el enfoque con el cual sí abordamos, o con el cual sí adherimos, de alguna manera. Veamos dos ejemplos de dos videos, uno de lectura y otro de escritura, donde se trata de dar sentido antes que de leer aquello que está escrito. Perdón, son dos ejemplos, los dos son de lectura. ¿Qué le estás poniendo? O-E-O-W-E-L-C-O-M-E, alfombra. Bien. Segundo. Fíjense que, como dice Emilia Ferreiro, inicialmente en el aprendizaje, el niño construye sistemas interpretativos que se basan más en correspondencias de significados que en correspondencias sonoras en el texto escrito. ¿Cierto? Son dos ejemplos donde el sentido antecede a esta correspondencia entre elementos gráficos y sonores. Bueno, bajo esta perspectiva nosotros trabajamos en el equipo de la universidad y en la enseñanza de la notación musical, donde inicialmente, con niños o adultos, comenzamos siguiendo aspectos globales de partituras completas, reales. Pero bueno, este es otro capítulo vinculado a cómo se puede pensarse en la enseñanza de la notación musical desde esta perspectiva. Pero además, volviendo a las investigaciones de estas escrituras espontáneas, el asunto es que los autores consideraban que estas investigaciones sobre estímulos simples serían la base para el estudio de las representaciones complejas. Un supuesto que también es compartido por la educación. Así hay toda una línea de investigación superior que comenzaron a analizar las representaciones espontáneas en estímulos musicales a los que denominaron complejos, es decir, piezas autorales o fragmentos de piezas que se presentaban en ejecuciones expresivas mediante versiones grabadas, donde los sujetos se enfrentaban con una experiencia musical real. Es decir, música real. En el análisis de los datos se observa que los niños tienden a representar aspectos globales o asignan un significado narrativo y lo representan como un todo. Un ejemplo es el de Koshi, que compara pares de estímulos, uno simple y uno complejo, que de alguna manera comparten un mismo elemento teórico. En este caso, un mismo patrón rítmico. Tenemos este patrón rítmico que lo representa, ella lo hace palmeado. Y tenemos esta pieza que contiene el mismo patrón rítmico en la melodía. Este es el primer fragmento, los niños no escuchan complejos, la pieza. Bueno, recordemos que estas investigaciones asumían que si los niños podían representar el estímulo simple, iban a poder identificar ese mismo elemento teórico en la pieza autoral. Y entonces lo iban a poder representar. Bueno, ¿qué sucede? Los investigadores observan que para los estímulos simples, los niños mostraban un alto grado de sofisticación con elementos gráficos, incluso en algunos casos utilizaban de diferentes maneras signos musicales, mientras que para los estímulos complejos, la tendencia era siempre a representar aspectos globales. A asignar un sentido narrativo o representar la música como un todo, un carruaje, un elefante, mariposa. Por lo tanto, bueno, no encuentran lo que tanto habían anunciado. Los estímulos simples no son preparatorios para los estímulos complejos, para la música real. ¿Cuáles son las explicaciones que dan estos autores? Bueno, por un lado, consideran la posibilidad de que los conocimientos adquiridos a partir del estudio de las representaciones de fragmentos simples puedan ser útiles solo para comprender ciertos aspectos del desarrollo de las habilidades auditivas, especialmente de lo auditivo. Aunque no necesariamente predecir o explicar las estrategias para representar estímulos complejos. Pueden decirnos algo acerca de si prestan atención a las alturas, las situaciones, siempre pensando en estímulos simples. Pero nada de eso es preparatorio para la música real. Y también dicen, bueno, los hallazgos de las investigaciones con estímulos simples son en cierta medida experimentos reduccionistas. Que deberían complementarse con hallazgos de investigaciones que involucren material musical más realista y más complejo. Estas son algunas de las explicaciones. Bueno, nosotros vamos a proponer que en realidad el problema está en la concepción misma de los estímulos simples. ¿Qué son los estímulos simples? Los estímulos simples en realidad son simples en términos teóricos, tienen pocos elementos. También han sido considerados simples en la enseñanza de la notación. Sin embargo, los estímulos son simplificaciones de la realidad musical. Ahí aparece el problema. Son simplificaciones de la realidad orientadas a la representación. Es decir, yo tengo una realidad musical que es compleja, que puede ser esa curva, que se parece mucho a la del video de Jaime Altozano. Categorizo esa experiencia a partir de unidades de notación, la meto de alguna manera en cajitas, y comparto esa realidad sonora como estímulo a escribir. Entonces le digo a los niños que escriban A, B, A, B. Sí, el niño puede resolver ese recorrido, pero luego no puede resolver este otro. No puede partir de la música real para llevarlo a la escritura. Bueno, cuando comenzamos a estudiar las escrituras de que se están adquiriendo la notación musical a partir de estímulos de fragmentos simples, que nosotros consideramos simples, pero no simplificados, es decir, diseños melódicos cortos, breves, interpretaciones expresivas, musicales, interpretadas por músicos profesionales, encontramos que el problema de la unidad aparecía de diferentes maneras. Y fíjense qué diferente es presentar esta melodía en una interpretación tocada por el docente, en el piano, con una sola mano, como podría ser esta una interpretación MIDI. Sí, y aún se sigue simplificando si el docente la va cantando por pedacitos, la va cantando con un tempo más lento, la va separando. Así serían estas simplificaciones orientadas a la escritura. Fíjense qué distante es comenzar a partir de la música real, el desafío que implica llegar a esta escritura a partir de escuchar una interpretación verdadera de esta música. ¡Suscríbete al canal! Incluso podríamos decir no solamente que las unidades no están delimitadas, sino incluso que hay diferencias entre la cantidad de unidades que podemos identificar y la cantidad de unidades. Cuando hace esos portamentos, en realidad une algo que la notación está separado. Bien, veamos otro ejemplo. Esta es una típica melodía con la que trabajamos la notación musical en las clases iniciales. Abajo hay algunas transcripciones realizadas por estudiantes en las que, como ustedes pueden observar, hay variedad en la cantidad de unidades. Una tiene menos unidades, la otra tiene más unidades. Es decir, no resulta tan cercana la posibilidad, más allá de que pueden identificar los contornos, los ascensos, los descensos, que conocen la ubicación de las notas en el pentagrama. Bueno, no es tan sencillo segmentar una melodía expresiva en las unidades que se corresponden con las notas. Acá hay otro ejemplo. La melodía que nosotras les propusimos es un poco más larga, yo solamente voy a analizar este comienzo. Y solo veamos ese primer tránsito. Tenemos algunas representaciones hechas por estudiantes que conocen los principios de representación de la altura, la idea del agudo arriba, el grave abajo, el uso de las líneas y los espacios en el pentagrama. Sin embargo, hacer los señalamientos, por ejemplo, este primero hace Es decir, no considera como parte de algo que amerite ser escrito. Es decir, todavía su unidad no ha igualado los sonidos en cuanto a su importancia o en cuanto a lo que implica igualarlos desde la escritura. Todos los sonidos escriben más allá de que sean más o menos importantes en el diseño melódico. Bien. No los considera como unidad en el momento de señalar. Sí los canta y hace Y este otro hace Es decir, no considera la reflexión. Fíjense que todo eso forma parte de la definición misma solamente de lo que es la altura, sino de lo que es la unidad. Bueno, quiero compartirles con esto que nosotros en estas ideas estuvimos corriendo del paradigma tradicional que hubiera señalado estas representaciones como incorrectas, ¿cierto? Y como inadecuadas. La propuesta o el desafío es empezar a pensar el error en realidad en un posicionamiento sistemológico diferente. Pensar el error como testimonio de la actividad propia del sujeto en un momento en que no puede resolver la totalidad de un problema, pero sí puede organizar los datos de manera coherente y el tránsito por estas organizaciones, ¿cierto? Intermedias, como el modo de acceso a totalidades más adaptadas. Es decir, como pequeños acercamientos. En esta misma dirección, Emilia Ferreiro, que ha sido quien desarrolló la perspectiva psicogenética en alfabetización, señala que los errores o las respuestas desviantes, ¿no es cierto? Estas que están a mitad de camino, son las que dan mejor información para entender cómo se piensa antes de pensar convencionalmente y cómo se llega a pensar convencionalmente, ¿sí? Como la consecuencia de un proceso, no como un estado de conocer o no conocer. Ella dice, las respuestas desviantes no solo nos permiten entender los problemas que enfrentan los sujetos, sino que además nos brindan la posibilidad de concebir al sujeto de estudio como un sujeto de conocimiento, quien a través de sus respuestas está expresando un modo de pensar. Desde esta perspectiva psicogenética, que es una perspectiva teórica y también metodológica, comenzamos a estudiar el problema de la segmentación en unidades. Nos preguntamos, ¿cuáles son los problemas con los que se enfrentan quienes intentan segmentar una melodía, una melodía expresiva en unidades de escritura? ¿Cuáles son las unidades que inicialmente consideran? ¿Y cómo es ese proceso de adquisición? Yo les voy a compartir aquí los resultados de dos trabajos, una parte de mi tesis de doctorado, un pequeño fragmento, y una parte de una tesis de maestría que estoy actualmente dirigiendo, que intentan mostrar un poco este problema, o la profundidad del problema. En esta investigación, la tesis que se denomina las conceptualizaciones iniciales de la unidad de representación en la notación musical, como decía, es mi tesis de doctorado, le solicitamos a niños y niñas de entre 7 y 8 años que no tenían conocimientos musicales específicos, es decir, conocían la música a partir de sus aproximaciones a la escuela, donde nunca está la notación musical, le solicitamos que escribieran, como dice allí abajo la consigna, que escribieran con palitos los sonidos que tenían diferentes fragmentos musicales. La consigna proponía hacerlo con palitos, porque queríamos, por un lado, favorecer la segmentación en unidades de escritura igualables, pero por el otro lado, evitábamos usar la palabra nota por su connotación, con un conocimiento específico, queríamos que ellos pudieran hacerlo sin pensar que debían pensarse como personas conocedoras de la educación musical. Entonces les voy a contar algunos resultados con relación a este primer fragmento, es un fragmento inicial del primer movimiento de la sinfonía de Beethoven, este fragmento. Bien, fíjense que a partir del fragmento ellos tenían una consigna inicial que consistía en escribir con palitos los sonidos que tiene ese fragmento, podían escucharlo a la vez que fuera necesario, y luego les pedíamos que siguieran con el dedo lo que habían escrito, ¿sí? Mientras cantaban, ¿cómo sería? Esa explicación muchas veces daba lugar a modificaciones, porque al momento de leer empezaban a intentar establecer correspondencias entre partes de lo sonoro y partes de lo escrito, y entonces muchas veces daban lugar a una segunda escritura. Finalmente había una instancia de contraargumentación que buscaba un poco desestabilizar lo que ellos habían pensado, entonces, por ejemplo, les decíamos, bueno, ahí donde vos escribiste dos palitos hay otros niños que escribieron cuatro, y al que había escrito cuatro le decíamos hay otros niños que escribieran dos. No nos llevábamos necesariamente a la respuesta correcta, sino a la necesidad de volver a justificar lo que habían hecho y ver si estaban convencidos o no. Muchos niños allí nuevamente resignificaban lo escrito y esto daba lugar a una nueva escritura. Es decir, que en el curso de toda la entrevista hubo distintos acercamientos a la escritura de esas unidades por parte de cada uno de estos niños. Estas son las escrituras iniciales, para que ustedes vean la variedad de respuestas que podemos encontrar para inicialmente escribir los sonidos que tiene esta música. Desde un palito, hasta todos los que entran en la hoja. Incluso en algunos lugares hay ocho palitos, pero al hacer el señalamiento lo hacen de manera continua, no pueden detenerse ni establecer relaciones. Bien, hay una importante variedad, un solo trazo continuo, además son todos los casos diferentes. Bien, lo que hicimos a partir de ahí entonces es clasificar las respuestas en diferentes tipos, desde aquellas que parecían las más elementales hasta aquellas que parecían las más elaboradas. Y esto es lo que les voy a presentar un poco acá. Las respuestas de tipo 1 eran las más alejadas, eran producciones gráficas continuas, donde se realiza una única marca, como en este caso, entonces al cantarlo hace pa 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 pa, pa 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 pa, todo se corresponde con el todo, o podía ser un conjunto indeterminado de marcas, sin control de cantidad, porque va ahora, en el video va haciendo diferentes unidades, incluso va agregando, quedaron espacios. Al leerlo, la correspondencia se da al comienzo y al final del episodio. Al cantarlo, entonces, como les decía, es un señalamiento donde todo se corresponde con todo. Estas son las respuestas de tipo 1. Y las respuestas de tipo 2 son producciones gráficas que contienen tantas marcas como motivos. Como motivos, presenta el estímulo, en las cuales al señalar cantando, los niños establecen correspondencias donde cada marca es su motivo. Por ejemplo, ta 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 ta, ta 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 ta. Esta correspondencia, por lo general, se observa no solo en el momento de escritura, sino que también en el momento de lectura. La respuesta de tipo 2 El último sería El segundo, El segundo, Bien, estas son respuestas de tipo 2. Las respuestas de tipo 3 son producciones gráficas donde cada motivo de la música es representado por un conjunto de marcas. Y al cantar, los niños hacen un señalamiento en el cual se observa que el inicio y el final de cada motivo coincide con el inicio y el final en las partes escritas, pero no hay correspondencias en lo interno. Es decir, hay un señalamiento continuo por motivos. Cada motivo es un conjunto de elementos. Pa 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 pa, pa 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 pa, Sí, creo que lo vamos a ver acá. Bien. Bien. Esta conclusión se toma no solamente a partir de esta escritura que ya hace en esta medida de lectura, sino a partir de los diferentes insertamientos. Lo que podemos ver es que siempre en todas las lecturas que hace hay correspondencias con el motivo, pero no, si nosotros le decimos cómo sería hasta ta ta ta, si ahí, distintamente, paran distintas unidades, no puede establecer correspondencias al interior del motivo. Bien. Una respuesta de tipo 4 serían producciones gráficas donde la música es representada por un conjunto de marcas. Y al cantar, el niño hace un señalamiento estableciendo correspondencias entre marcas y segmentos que comprenden grupos de sonidos. Estos grupos se producen a partir de criterios variados que incluyen o pueden incluir las exaltaciones métricas, relaciones de conforme melódico y o agrupamientos métricos. Por ejemplo, podría estar estableciendo una correspondencia con unidades métricas o también con las diferentes alturas. En este caso, por ejemplo, hace cha 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 y hay una segunda unidad, una última unidad que se conforma por dos elementos gráficos que en realidad estarían como representando, el segundo estaría representando el énfasis, ¿cierto?, que cae sobre la participación del último sonido. Bueno, este tipo de relaciones comienzan a establecerse entre partes de los sonorios desde lo escrito tienen algún tipo de criterio interno que se mantiene incluso en estos dos pequeños motivos. Es decir, si el gráfico dos para el primero gráfica dos para el segundo, si la prolongación la hace con dos en el segundo, hay un criterio de uso de los elementos gráficos, aunque todavía no puede acceder a cada una de las unidades del nivel de la nota. Bueno, esa es una respuesta de tipo 5, las respuestas de tipo 5 son producciones gráficas que comprenden tantas marcas como notas en el estímulo y al cantar y señalar cada una de las marcas se corresponde con una nota. Tu, 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 incluso muchos lo hacen, lo grafican en los grupos. Bien, ahora, nosotros estos cinco tipos de respuesta los presentamos en este gráfico números en los círculos rojos para uno de los ejemplos musicales para otro de los ejemplos musicales y cada línea azul es un niño. Es decir, aquí es un niño que parte de una respuesta de tipo 1 y finaliza en todo el proceso de la entrevista sobre ese mismo ejemplo musical no logra trascender la respuesta de tipo 1. Eso no significa que haga siempre lo mismo. Puede ser, por ejemplo, que vaya haciendo distintas aproximaciones pero ninguna 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 le alcanza o ninguna le es suficiente para poder pasar a otro tipo de respuesta tal como las planteamos aquí, ¿no es cierto? O a segmentar de acuerdo a los motivos o de acuerdo a las unidades internas o bueno, de las unidades. Entonces, muchos niños pasan durante la entrevista incluso, por ejemplo, fijémonos, en un caso un niño que empieza en una respuesta de tipo 2 que es como que vimos recién dibuja un palito para papapapam y otro para papapapam y a lo largo de la entrevista de empezar a pensar a analizar a describir a justificar termina en realidad atendiendo cada uno de los elementos posiblemente en algún caso pasando por un conjunto de elementos y luego empezando a buscar relaciones hasta finalmente llegar a una respuesta de tipo 5. Bueno, nosotros analizamos en la tesis los distintos tipos de trayectorias y las características que tenían. Fíjense que, por ejemplo, un dato interesante es observar que la más utilizada, la estrategia más utilizada en el inicio es la del tipo de respuesta 3. En este caso, en este caso, fíjense, es la más utilizada en el comienzo y la más utilizada en el final es la respuesta de tipo 4, aunque ninguno de los niños comienza inicialmente en una respuesta de tipo 4. Los que comienzan no logran desenfocarse de esas relaciones que establecieron para pasar a un tipo de respuesta cívica. Bueno, aquí se ven varias líneas del pensamiento infantil muy interesantes para pensar el problema en profundidad. Yo simplemente quiero exponerlo en términos más generales para luego pasar. Esto sería una actividad de escritura y ahora pasar a una actividad de lectura. Como les decía antes, el segundo trabajo que iba a presentar tiene que ver con avances de una tesis en la actividad en la que realizamos entrevistas a 42 niños y niñas de 9 años. Tomamos esa edad porque es la edad que son un poquito más grandes que los estudiantes que eran de 7 y 8. es la edad a la que ingresan aquí en Argentina los conservatorios. Y además, por supuesto, es una edad en la que están alfabetizados en lenguaje verbal, por lo tanto, están habituados a leer y a esta idea de asumir que la escritura representa fragmentos, segmentos de la oralidad. Bueno, aquí les pedimos a partir de diferentes fragmentos musicales que fueron 8 los que se utilizó, les mostramos tres partituras. Por ejemplo, para esta pieza le ofrecimos tres partituras. Si les preguntamos, la consigna era elegir entre las opciones la partitura que mejor se relaciona con el fragmento. Está la partitura correcta o la más esperada, está la partitura que tiene el contorno invertido y presentamos la C sería un contorno incongruente con relación a lo que escuchamos, ¿cierto? Hay algo que está invertido, hay algo diferente. Estas tres partituras se presentaban siempre en orden aleatorio, los mismos tenían que decir cuál era la partitura que mejor se vinculaba con ese fragmento que habían escuchado. Nosotros aquí tenemos una hipótesis que tiene que ver con el desarrollo de todas estas tareas como al enfrentarse con el principio de representación de la altura van empezando a generar ciertas hipótesis a lo largo de los diferentes fragmentos musicales pero aquí me interesa mostrarles un adelanto del trabajo que no tiene que ver con la hipótesis puntual del trabajo sino con la observación nuevamente de esta relación entre lo escrito y lo sonoro en términos de lío. Es decir, esta niña escucha un fragmento musical elige una de las partituras le pedimos que señale mientras escucha la música y hace un señalamiento quiero ver quiero que ustedes vean ese mismo que ya hace. Y es decir, hace un señalamiento y va y viene sobre sí mismo decir que no usa la notación musical como la usa su lenguaje y es como si estuviera en realidad señalando el movimiento de la música y asumiera que lo que se escribe en la música es el movimiento. Vamos al segundo ejemplo vamos a niña si esto aparece en varios niños por eso empezamos a mostrárselo compartírselo la idea de seguir de manera continua una estructura que es explícitamente discreta y fíjense como en el siguiente ejemplo de todas maneras aquí como les conté son ocho pero ya en el tercer ejemplo comienza a ver tal vez con las características mismos de este fragmento musical ciertas correspondencias más al nivel de la nota. Sí, pero entonces seguir una pastura en el de la nota parece ser un punto de llegada más que un punto de partida. Bueno, vamos a pasar a algunas conclusiones. Por un lado con relación a lo que decíamos hoy del sentido musical si asumimos que las actividades de asignación de sentido preceden a las de la lectura convencional que los niños primero se vinculan con el sentido si asumimos que el proceso de aprendizaje no pasa por la decisión de elementos aislados que se van ensamblando progresivamente si asumimos que la lectura es un acto global donde cada una de las unidades adquieren significado en un todo un poco algunos supuestos que fuimos tratando de ejemplificar en la presentación bueno, entonces no podemos seguir pensando que los ejercicios o fragmentos musicales simplificados tanto para la lectura como para la audición sean preparatorios de la lectura y escritura expresiva autónoma luego en relación a las notas como unidades conceptuales si bien las notas son las unidades mínimas en la notación musical no por eso son necesariamente los elementos más simples desde el punto de vista del sujeto que aprende es decir nuevamente acceder a la nota en tanto unidad de segmentación parecería ser un punto de llegada más que un punto de partida identificar las notas implica categorizar la música en unidades discretas algo parecido a lo que hacía Jaime Altozano cuando mostré el autotumo ¿cierto? categorizar la música en unidades en categorías y esto implica un aprendizaje conceptual no se produce de manera espontánea este aprendizaje se desarrolla a partir de un proceso a través de diferentes aproximaciones donde aquí es importante señalar que la escritura aparece como un punto de apoyo básico es decir es a partir de la escritura que el niño vuelve a pensar la música no necesariamente las actividades parten en identificar auditivamente las notas las notas no se identifican auditivamente es la interacción con la escritura la que promueve la posibilidad de ir a la audición y recategorizar es un poco lo que digo para terminar contrariamente a los supuestos se sostienen en la enseñanza desde el enfoque de la audio perceptiva donde se propone a partir de la audición llegar a las unidades de notación y las unidades de notación son el punto de llegada desde esta desde esta perspectiva podríamos decir que se trata más bien de un proceso dialéctico es decir las unidades de escritura motivan modos de audición que revierten sobre las segmentaciones de la música redefiniéndolas lo cual a su vez revierte sobre la audición enriqueciéndola de este modo progresivamente los niños logran acceder a nuevos niveles de conceptualización bien hasta aquí entonces la presentación muchas gracias de la audición de la audición que se trata de la audición de la audición